Ay que bonito despertar cada mañana con amor Amanecer con un beso y un te quiero Porque tu amor yo lo soñé y ahora me veo con tu querer Cuando entra la luz por mi ventana Yo a ti te como a beso, yo a ti te como a beso Porque tu sabes que tu cara me ha robado la armatera Tu eres la luz que me ilumina, tu eres mi sabana mecerá Pum, 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 ábreme la puerta que te ve como un blanchón Pum, 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 saca la guitarra que me toca tanto Que vengo a decirte que te he enamorado Pum, 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 ábreme la puerta que te ve como un blanchón Pum, 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 saca la guitarra que me toca tanto Que vengo a decirte prima que he enamorado Ay que bonito recordar aquella noche, aquel lugar Aquella noche que los dos nos abrazamos Fue tan bonita la ilusión que nos fundimos en pasión Y desde entonces vivimos enamorados Yo a ti te como a beso, yo a ti te como a beso Porque tu sabes que tu cara me ha robado la armatera Tu eres la luz que me ilumina, tu eres mi sabana mecerá Pum, 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 ábreme la puerta que te ve como un blanchón Pum, 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 saca la guitarra que me toca tanto Que vengo a decirte que te he enamorado Pum, 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 ábreme la puerta que te ve como un blanchón Pum, 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 saca la guitarra que me toca tanto Que vengo a decirte prima y me enamorado Pum, 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 ábreme la puerta que te ve como un blanchón Pum, 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 saca la guitarra que me toca tanto Porque tú sabes que tu cara me ha enamorado en la espantana Tú eres la luz que me ilumina, tú eres mi sábana pasada Pon la primera puerta que vengo borracho Saca la guitarra que vengo cantando Que vengo a decirte que me he enamorado Porque tú sabes que tu cara me ha enamorado en la espantana Tú eres la luz que me ilumina, tú eres mi sábana pasada Pon la primera puerta que vengo borracho Pon saca la guitarra que vengo cantando Que vengo a decirte que me he enamorado Pon la primera puerta que vengo borracho Pon saca la guitarra que vengo cantando ¡Ay que vengo a decirte que me he enamorado!